Tum, 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 tum Debe salir sangre del micrófono acá, es que me... Tum, tururum, 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 tum, 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 tum Puto percusión, aquí estoy Puto a, a, Adriana Aguirre Amor, de, bandana, beso, un que, c, cacho rubio, cariño, 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 barrieri, ch, yota Chespirito de, de Brito ¡Feliz cumpleaños, Ángeles! ¡Oye, oye! ¡Vamos, Diego! Maradona, F, de Forricardo, Farro, Monifazo G, Guillote, I, dos, U, dámela G, dámela U, dámela I, dámela D, dámela O I, dos, U, I, dos, U, I, dos, U Sí, el mejor, sí El mejor, el mejor, no sé en qué sentido Pero la mejor universal, ¿saben quién es? Él no te quiere, como es lo que es ¿Saben cómo me llamo y soy la mejor? ¿Quién es? Guau, porque si no lo digo yo, me lo digo yo Soy la Barbie, la maestra del glamour Te consejo todo a vos De ese hermoso abecedario Soy la Barbie, empapada del glamour Te salpico todo a vos Yo me lo grata de famosos Guau Guau, 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 guau Ahí son las esmeraldas Chicos, chicos, voy a continuar con la historia De mi relación con Marcelo Electro Marcelo Aquel muchacho que una vez le llevé una yogurtera Y me terminó invitando a ser parte de la Iglesia Nueva Apostólica A donde fui, entré, fui a verlo a él Era un fuego, era diácono Daba su sermón Cantamos como locos Yo le expresé a él y a su novia Que era la falsa Marcela Tauro Les dije que me había encantado Como cantó la novia de 11 años Recordémoslo Una novia que hace 11 años que estaba con él Y le dije De lo bien que me sentía A cantar entonces su novia Que era la que dirigía el coro Me dice ¿Querés participar del coro? Y yo le dije Sí, claro ¿Tenés experiencia? Sí Yo participaba del coro Do Remy del Rey De la señora Silvia Benedini Entonces, por supuesto Vení mañana, me dijo ¿Te daba chapa a ser del Do Remy? Del Rey Claro, porque eras ideas de la zona Era del oeste El oeste El Do Remy del Rey Era wow Este canta y en serio Competía Canta y en serio Entonces al otro día voy Preparo Porque yo también trabajaba en esa época Tenía mi Levet Mi repostería artesanal Levet Repostería artesanal Le de Leonardo Levet Veterale ¿Pero qué francés que suena? Francés porque yo la repostería europea Tenía mucha prensa en esa época En los 90 Ay, repostería artesanal europea Entonces, bueno Voy Voy Ese día al coro Me preparo todo Y a las 6 de la tarde Estoy con mi busito De plush Con capucha Color terracota Mis pantaloncitos Mis kickers Todo, todo, todo Y me aparezco ahí Entonces voy Había un señor de seguridad No, de seguridad Un cuidador Y me dice Queda en el fondo Dentro del fondo Era un salón Muy Muy como recién hecho Con ese olor a porlan Con el techo de machimbre Las sillas todas apiladas de plástico Una mesita tipo catering pobre Con unas galletitas Soho Las que A mí no me gustan chicos Disculpen Pero las galletitas soho No son de mi preferencia Entonces Había un armonio Que es una especie de órgano Con unos botones adelante Todo, todo, todo Entonces Entra él Marcelo Con esos pantalones Color khaki Rectos Mocasines Camisa ajustada Rayitas Desabotonada En el primer botón Medio arremangadas Y sobre los hombros Ese suéter de breme Gris Clado De breme Todo ajustado Eso Y el cuerpo Todo tallado Y me dice Leo Me dice Que puntual Que puntual Que puntual Él se acerca a mí Yo me acerco a él Me da la mano Me da un beso En cada mejilla Y yo lo abrazo Lo abrazo Lo abrazo Quería ese momento De estar a solas con él Y no de estar En Electro En Electro Marcelo Detrás de una reja Y verlo así Lo abracé Lo abracé Lo abracé Le di la mano Todo Sentía mi panza Rosar en su abdomen Todo tallado Todo Habrán sido Cinco segundos Que fueron la eternidad Y empiezo a escuchar Unos pasos Lo suelto Y quien entra Beatriz Su novia La falsa Marcela Tauro Entonces Viniste Me dice ella Toda corococo Corococo Tengo que hacer Entonces él se va Y nos dice Tengo que hacer unas cosas En sacristía Y se va Más tarde vuelvo Ay se va Pensaba yo Entonces le pregunto A la falsa A Beatriz Que le ayuda Ven nada Nada Ven nada Que era una bendición Me dijo que formara Parte del coro Realmente Y me termina diciendo Hermano Leonardo Que es una bendición Que formes parte del coro Hermano Leonardo Y a mí Ni mi hermano Me decía hermano Así que Para mí era recontra raro Y entonces va a un armarito Busca no sé qué cosa Y saca un librito Cuaderno Y me dice Toma Llévatelo Es el cancionero De nuestro coro Para que practiques En tu casa La toco y rezo Entonces empezó Llegar gente Llegar gente Por favor Eran todos bien vestidos El dress code Era vestirse bien Y estar limpio Pero bien tipo Bien De camisa planchada Pantalón Las señoras con vestido Y todo bien Bien de día Bien de día Claro El outfit de día Y antes de pensar Me presenta Hola hermanos Les voy a presentar A un nuevo integrante De nuestro amado coro Démosle la bienvenida Al hermano Leonardo Yo me sentía Como los canales Después de la una de la mañana Hola Leo Y me saludaron todos Como una buena bienvenida Y mucho amor Hola Y entonces una de Hola Era todo así Todo hermoso Hola, 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 hola Todos besos ¿Vos sos Leo el nuevo del coro? Sí, sí, soy nuevo Tengo experiencia en el coro De remida el sol Ah, remida el cantar bien Ya les fueron Canto bien Claro que sí Hola Entonces viene una Una de la Del coro Que no me acuerdo el nombre Pero era como Patricia Sosa Pero lasia y con claritos Entonces viene y me pregunta ¿Estás sellado? Y yo ¿What? Pensé yo ¿Qué es estar sellado? Y le conté La verdad no sé Entonces me acerco a Beatriz Que era la única punto en común Que tenía Y me dice ¿Qué es estar sellado? Le digo Yo lo tengo todo abierto ¿Qué es estar sellado? Entonces Beatriz me dice Es el bautismo Es el señor me sella Con el bautismo Y soy hijo de Dios Yo ya me sentía Una sella chico Por favor Simplemente eso Y ya te sellarán Me dijo No estaba sellada No, 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 no Era nuevita No era nueva Entonces le dije A la chica esta La falsa Patricia Sosa Le dije Soy nuevo en la congregación Y ella preguntó Y me dice ¿Sos amigo de Beatriz? Yo le dije No, no Soy amigo de Marcelo Ah, entonces me dice La otra corococó Tenía ganas de chucear Y hablar Ay, porque Beatriz Es la sobrina Del apóstol Freire Y yo creo que Que sea el apóstol Freire Es como si fuera El representante En la Argentina De nuestra nueva Iglesia apostólica Y yo todo así Ay, mirá vos Guau, 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 guau Entonces en un momento Entra la pianista La que manejaba El armonio Y todo eso Que era como Beatriz entonces La presenta El armonio me dice Acomodate Me acomodo en el coro Y entonces era Entre esta mujer ¿Qué voz eras? ¿Te acordás? No me acuerdo ¿Tenor? Era otra época Era aguda Contralto me parece Contralto en esa época Ahora soy Como los hombres Barítono me parece No sé, bueno eso Entonces entra una señora No es Contralto Como la No sé Ah, está loca Entonces entra en un momento Una señora que era muy parecida A Nora Carpena Petiza, gorda y canosa Pero la carita de Nora Carpena Era igual, igual Y esta señora Se acomoda en el armonio En el pianito Y empieza a tirar notas Entonces dice Beatriz En un momento Vamos, agarremos el cancionero Vamos a cantar El Salmo 15 Y empezamos a cantar Ahí está sonando el armonio Pero como lo toca Nora Carpena Voy a Yo voy a cantar con la voz que tengo ahora ¿Cómo cantar? Señor Y empezamos a cantar así Porque tú enriqueces mi alma En tus manos mis tiempos están Dame fuerzas para obrar tu voluntad No me sale ahora No tengo Señor Entiendes en mí Bueno, no me sale ahora Pero ¿qué? ¿Cómo se nota que tenés una educación del tanto? Sí, ya no me sale Porque yo en esa época era Contralto No, pero se nota Se nota Yo creo que sí Que a mí me quedó algo de esa época Tema dificilísimo Dificilísimo Pero era muy sentido el tema Y yo mientras tanto Mientras cantábamos Cantábamos este tema A mí no me salía Lo volvíamos a hacer Lo volvíamos a hacer Yo relojeaba A ver si Marcelo entraba Y no aparecía ahí nada Y habían pasado como tres horas Ya de tanto cantar Yo ya me quería ir a casa Estaba pensando en el merengue Que le tenían que poner al lemon pie Mientras estaba cantando Y estaba pensando en Marcelo Y todo eso Y la cabeza me estalló como loca Y me quería ir Eran tres horas interminables Y yo me decía Mimio ¿Qué hago acá? Con todo lo que tengo que hacer La cantidad enorme de tortas Que me falta cocinar Ya no puedo más Y me castigaba Soy una estúpida Soy una estúpida Todo por una pi Estoy como loca Heteros Una tonta Por favor Sos estúpida No me agarras más No me agarras más No vengo más No vengo más Vas a desafinar Si seguiste Todo, todo, todo Un enojo terrible Hacia mí Estaba loca Loca, loca, loca Y no sé si Dios me escuchó O qué Y Beatriz nos dice Por hoy fue suficiente Vamos a ir retirándonos Y me viene y me dice Yo estaba recaliente Que no quería ir más No quería ir más para nada Entonces me dice Me dice ¿Te sentiste bien? En el coro Que se yo Sí, por suerte Sí, qué suerte Cuando estás bien Te esperamos el domingo Me dice ¿Te esperamos el domingo? Yo le dije Como una estúpida Y sin pensar Sí, sí Vengo el domingo Dije yo Y me dice ¿Tenés una camisa blanca? Porque los del coro Nos ponemos todos Camisas blancas Sí, sí, sí Y después de ese martirio De cantar Hace su aparición De nuevo Marcelo Que viene a mí Y me dice ¿Cómo me sentí? ¿Dónde estaba? No, yo no le iba Estaba en la sacristía Entonces le dije En un momento No, sí, estoy muy bien Le contesté Más que un sí Fue todo muy gratificante Le dije Entonces todos Nos vamos saliendo Y en la vereda Marcelo me pregunta ¿Te llevamos? Y yo le contesto Que había venido Mi auto, obviamente Entonces él me dice ¿Me harías un gran favor? ¿Qué vas a pedir? Yo pensé Que era algo Que me iba a acompañar Esta música No, me dice ¿La llevarías a Beatriz A la casa? No, te tomó de chofer Ella vive Sí, la música Ella vive unas cuadras A unas 15 cuadras Del negocio Me dice Yo le digo Sí, no tengo problema Me dice Él, te agradezco mucho Porque tengo que ir A visitar a unos hermanos Me dice Yo estaba como loca La besó Por favor La besó a ella Y obviamente A mí Me dio un beso Nos subimos al auto Con Beatriz Charla va Charla viene De la espiritualidad De la nueva iglesia apostólica Y que pata plingue Pata plero Entonces sentamos En una intimidad Una confianza Con la falsa Marcela Tauro Es un problema Cuando uno se hace amigo Del novio De la chica que le gusta Es el caso Es un problema Estás metiéndote en un lugar No te tenés que hacer amigo Te metes en un lodosal Como Marimar Como Talía en Marimar En el lodosal Entonces Le pregunto así Así como ¿Quién no quiere la cosa? ¿Es verdad Que hace 11 años Que están de novio? ¿Qué pregunta que hiciste? ¿Qué pregunta? No, es mentira ¿Vos sabés qué? Y ella con una senrisa Muy a flor de labios Me dice Sí Hace 11 años Y yo le digo ¿Cuánto? Y no sé No piensan en casarse Y ahí a Beatriz Le cambió la cara Hace un movimiento Como que traga en seco Se le ponen los ojos Brillosos De lágrimas Y lo que sigue No Se los cuento el mierda No No Y para hoy que tengo Un tema precioso ¿Cuánto? Un tema Un tema Un tema cantado por él ¿Quién? Por el que nos hizo vibrar De emoción ¿Por Marcelo? En los 70, 80 No, él no cantaba Era el a diácono Por él Por el gran Julio Iglesias Tengo para hoy Porque llegó Julio Quiero Quiero, quiero, quiero Porque llegó Julio Muy bien, Arabes Es el primero de Julio Entonces llegó Julio Julio Iglesias ¡Quien vete en todos!